Bueno, preocupación de no solo de los trabajadores de esta firma, sino también de todo el sector PyME, sobre todo después de los números que vimos de la cantidad de empresas que cerraron el año pasado. El sector está preocupado y para entender mejor cuál es la situación del sector PyME, cómo está la industria hoy, lo que repercute esto en los puestos de trabajo, nos acompaña Eduardo Regón, empresario PyME, que siempre nos asesora con estos temas. Edu, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano, muy bien, gracias. Bueno, ¿cuáles son los números y qué pasó con las PyME en el último año? Los números nos asustaron un poco cuando los vimos, ¿no? En cuanto a las empresas que cerraron el año pasado. Bueno, cuando hablamos de empresas y diferenciamos industrias de empresas, el número es un poco más alto que el que marca la FIP. Cuando hablamos de empresas en particular, el número exacto, sector por sector, acá... Sí, acá lo vemos indiscriminado comparado 2017 con 2018 y nos da 14.500 PyME que cerraron. Sí, gentilmente la gente de Claves nos facilitó esta información y lo que da es que una simple división por 3.65 te da 41 empresas por día cerradas el año pasado. Lo cual nos genera una suerte de preocupación seria porque detrás de estas 14.595 empresas hay personas. Hay empleados, hay dueños, hay gente, bueno, fundamentalmente son empresas PyME las que están sufriendo este tema, este colectazo de este plan de ajuste financiero. Hacés bien en mencionar estos números de Claves, a quien agradecemos la estadística, porque el número de la FIP hablaba de 7 de 8.000 empresas que habían cerrado. Tomaba el parámetro octubre, octubre, acá estamos viendo el comparativo 2017 con 2018 y segmentado con el detalle que nos daba Edu. La pregunta acá es de Maduro, pero esto refleja que la situación para las PyME no es buena. No, claramente no es buena. Estamos sufriendo un gran ajuste en términos financieros y estamos esperando la pata del plan de desarrollo, ¿no? Porque esto es un poco, hablamos de, vienen a pagar un incendio, ¿no? De la herencia recibida, de un plan de ajuste, de un tema de suba de tasas, ajuste fiscal. Pero estamos esperando un poco el plan de desarrollo, ¿no? El programa de desarrollo para generar. Claramente, Mariano, los países crecen y se desarrollan a partir del agregado de valor. Y el agregado de valor lo hace la industria. Sabemos que el campo es un gran generador de plata del exterior, ¿no? Porque se exporta materias primas, pero necesitamos desarrollarlas. Y eso es lo que hace un país. Argentina necesita que ingresen dólares. Y hay medidas que, lamentablemente, no van en ese sentido, ¿no? Generar a fin de año un decreto y una retención del 12% en líneas generales, ¿no? Porque va variando de acuerdo al nomenclador. La verdad que es una mala noticia porque, para un ejemplo, un sector textil que sabe el gobierno, y sabemos todos que es el sector más afectado en la economía actual, que cuando una empresa textil quiere exportar, y recién veíamos la que cierra en San Martín, tiene que pagar un 12% de retención, suena un poco como contradictorio, ¿no? Como una política de desarrollo. Claro, estás llevando tu producto al exterior y cada vez más impuestos y más retenciones. Vos siempre hacés mención a un plan productivo, que hace falta un plan productivo, un plan de desarrollo. ¿Qué implica? ¿Cómo se define a grandes líneas? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno, la oposición, para ponerse de acuerdo y que la Argentina tenga reglas claras de acá al futuro y poder desarrollar un plan productivo para pymes y empresas? Es fundamental que el gobierno genere un plan productivo que diga cuál es el camino que quieren, cómo vamos a desarrollar. Cuando hablamos de esto, hablamos de la competitividad. Y siempre decimos, Argentina es un país que no es competitivo. O las pymes no son competitivas. A ver, cuando vos traes un 50% de impuestos, te saca de la competitividad. Ese mismo producto puesto en el mercado informal probablemente sea competitivo porque no tiene esa carga impositiva tan grande. Bueno, el marco macroeconómico hace depender toda la competitividad de una empresa que puede haber hecho todos los deberes perfectamente, haberse ayornado, haber comprado bienes de capital, pero después tiene la carga tan grande que es muy pesado para la empresa poder ser competitiva y poder vender al exterior cuando tiene ya un 50% de parte de impuestos y el tema laboral que es un gran tema. Nosotros creemos que para generar trabajo hay que flexibilizar no influyendo en los salarios, sino a lo mejor en la carga que paga el empleador al Estado, que en definitiva termina siendo el que siempre recibe... La traba que termina recibiendo el empresario permanentemente. Exactamente. ¿Qué expectativas hay para este año? Año electoral, ¿el gobierno tendrá que estar más atento, más fino para ayudar a las pymes, al empresariado? Sí, nosotros creemos que se está estudiando desde el gobierno porque se sabe que así como está el gran sector pyme, que es la clase media, que además tiene que ver con el mercado interno, porque eso tiene que ver con la diferencia que hubo en el aumento de inflación con el aumento de los salarios que hemos perdido el mercado interno. Nosotros creemos que el gobierno tiene que generar un poco de reactivación en el mercado interno en virtud de que tiene un año eleccionario. Así que bueno, tenemos librado la esperanza en eso y en el famoso dios de los argentinos que tiene que ver con las grandes cosechas que en definitiva va a generar plata. Lamentablemente siempre dependemos de la competitividad, del aumento del dólar o de una buena cosecha, cuando en realidad, a mi modo de ver, un país se convierte en serio cuando sale de estas dos variantes, sino que hace un programa productivo en todo su aspecto, en temas logísticos, en temas energéticos, en fin, es muy amplio. El gobierno debe estar estudiándolo, tiene un montón de técnicos muy capacitados para esto. Le pedimos, nosotros, los empresarios pymes, que trabajen en un concepto de cooperación, de colaboración, donde el sistema financiero nunca apoya, el Estado, las pymes, las grandes empresas que a veces tampoco colaboran porque están carterizadas y porque a veces se cubren de la inflación futura. Todo eso afecta. Bueno, acá necesitamos una gran mesa donde los trabajadores, inclusive que lo nombré, se sienten para diseñar qué país queremos. Claro, claro, poner reglas claras. Lo último, y te saco del contexto del que estamos hablando de las pymes, pero entiendo que se viene una polémica en CAME, hoy que se está rediscutiendo la cuestión de género, el rol de la mujer, y CAME que nunca hizo una vista de género en sus decisiones, sobre todo. ¿Se viene una nueva polémica justamente planteada por mujeres que quieren tener más participación en un lugar como CAME, tan importante? Bueno, cuando hablamos de economía de colaboración o cooperación, creemos que el rol de la mujer es muy importante. Y me parece que necesitamos la dirigencia, una renovación, a partir de la inclusión de mujeres, a mi modo de ver, lo más posible llegar al 50 y 50. Porque generar ese espacio va a generar sangre nueva, va a generar pensamiento nuevo y diferente. Una mujer encarga una industria totalmente diferente a la de un hombre. Y me parece que parte de la colaboración es eso, justamente que estén juntos, no solamente en la empresa, sino en la dirección gremial de las industrias argentinas. Es muy interesante, es un tema que vamos a profundizar y que lo vamos a seguir con atención. Ojalá que se den esos cambios y que CAME abra un poquito, no solo los ojos, sino también la cabeza, para poder dar espacio a las mujeres en la toma de decisiones. Nosotros en la Cámara de Comercio e Industria de Tigre, que tenemos renovación de autoridades ahora en el mes de marzo, estamos planteando llegar a un 50% de mujeres en la conducción. Hay que hacer el lugar, porque no es fácil en un mundo de hombres, donde a veces los horarios son muy de trasnoche y demás, empezar a generar condiciones para que la mujer se incorpore y aporte esa mirada tan importante. Sin duda, lo vamos a seguir con atención y viene ahí el trabajo de la Cámara de Tigre. Edu, gracias, la seguimos seguramente ante el próximo tema, que siempre va a estar presente la preocupación de tantas pymes, además, que tenemos radicadas en la zona norte. Gracias por el aporte. No, gracias, Manuel, no a vos. Nosotros seguimos en Somos Noticias.